¡Suscríbete al canal! Y además las 12 vacías, es que desviaron la carretera. Ya decía yo que me había extraviado. Eso pensé cuando la vi, porque ya no vienen más que los que se equivocan. En fin, ¿para qué lamentarse? Nosotros seguimos teniendo abierto y haciendo que se cumplan las formalidades. En cuanto al domicilio, basta con la población. Los Ángeles. La número uno. Esta es la que queda más cerca junto a la recepción. Me iré a dormir. Y eso que estoy hambrienta. Hay un restaurante a 20 kilómetros de aquí, en las cercanías de Fair Bay. ¿Está más cerca de Fair Bay? Unos 25 kilómetros. Entraré su equipaje.